Hola que tal amigos como estan todos ustedes y bienvenidos a un video mas desde su canal David Biker En esta oportunidad tenemos el nuevo lanzamiento de la marca Kawasaki Así es como lo estas escuchando, el nuevo lanzamiento, la nueva Kawasaki Ninja 500 2024 Y pues cada vez mas las ninjas se hacen mayores Y pues esta es la nueva motocicleta que ya tendríamos la moto intermedia Para llegar a los 1000 cm3 que crece en cilindrada Y pues adopta un diseño bastante mas moderno acorde a sus hermanas mayores Especialmente pues ya con la recien llegada ZX6R Si bien a nivel de potencia pues no encontramos tantos detalles Ya que ni un cambio se presento en esta motocicleta Esta moto promete ser algo mas divertida al puño de gas al momento de acelerar con esta motocicleta Pues permite y opta a que sea un poquito mas fascinante Y pues una parte de la hermana mayor de la Kawasaki 400 Y pues actualmente pues es casi como la copia de la Ninja ZX6R Además de que se implementa con su iluminación LED Desde faros principales divididos Y pues el escape del colín Una parte que es en color verde Que significa mucho a la línea Ninja Para su actualidad deportiva El principal cambio es el motor Que sigue siendo bicilíndrico en línea Y refrigerado líquido Ahora con 52 cm3 adicionales Subiendo de 451 cm3 reales Actualmente pues esta motocicleta En temas de potencia Tenemos 45 caballos Que son perfectos para el carret A2 Y pues contamos ya con esta parte Que es el tema de sus colores Que son dos colores disponibles Desde el color verde que ya es de la Kawasaki Ninja Y otro que sería el color rojo Que en algún momento lo van a estar viendo Y pues actualmente lo que llama mucho la atención Sería el bonito color verde Que pues especialmente a mi Pues si me llegó a gustar Y pues convirtiéndola en una de las motocicletas Más como opción para tomarlas al estilo deportivo Y pues por ende sería como la competencia directa De la CFMoto 450 SR Y pues si bien es cierto Pues Kawasaki implementa lo que es una tecnología de punta Que vale la pena Y pues para acompañar en cuestión al tema de su aditamento Cuenta con un embrague asistido Y un embrague anti rebote Adaptados al aumento de cilindrada Desde el chasis en cambio Y pues sigue siendo el mismo Y pues en cuestión es el tema de su peso Su peso es de 171 kilogramos Ya con componentes ya hechos En el resto de la parte ciclo Se complementa con una horquilla telescópica Con barras de 41 milímetros Y sin ajuste Y pues en la parte de atrás Pues contamos ya con un amortiguador Unitrack Con 5 posiciones regulables En el tema de suspensiones de monoshock En el tema de frenos Confiamos con una pinza delantera de doble pistón Que muerde de disco de 300 milímetros adelante Y pues estrena con una bomba de freno Pues para la parte de atrás Encontraremos un freno de disco de 220 milímetros Junto con una pinza de doble pistón Cada uno de 27 milímetros de diámetro En lo que se refiere al tema electrónico Se refiere a que ya cuenta con una pantalla Completamente digital de nueva factura Y pues en cuestiones de las transmisiones Tenemos una transmisión de 6 velocidades Algo que podemos confiar mucho en Kawasaki Es el tema de su depósito de combustible De 14 litros En cuestiones al tema de sus frenos Frenos muy buenos Frenos semiflotantes con pistones Ya en la parte delantera Como en la parte de atrás En el tema de las llantas Adelante contaremos con unas 110-70 rim 17 Y pues en la parte de atrás Unas 150-60 rim 17 Si bien es cierto con la nueva parte Que es parte deportiva Contaremos ya como competencia De las motocicletas Que actualmente pues las marcas Se están actualizando Y pues se están poniendo un poquito más Al tema de centímetros cúbicos más altos Así como una cilindrada media Ya casi los 500 centímetros cúbicos Y pues una opción más a tomar en cuenta Es por parte de Kawasaki Ya que le hace ruido a la 450 de CFMoto Y pues actualmente ya Pues diferentes marcas Están haciendo lo posible Por sacar su motocicleta Ya casi a los 500 centímetros cúbicos Y pues Kawasaki no quiso nada Quedarse en la parte de atrás Ya que pues quiere seguir Con los pasos adelante Y pues manteniendo así El tema de sus ventas Y bueno amigos Y nada más que decir Deja en los comentarios Que te parece acerca de la nueva Kawasaki 500 Yo soy tu amigo David Biker Y nos vemos Hasta un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!